Hola, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un diseño muy especial, pues es para mí, para mi cumpleaños número 32. Como podrán ver, aquí ya tengo mi diseño. Mezclé tres temas que a mí me encantan, es el color turquesa, es mi favorito, la geoda y el tema de toes. Les comparto cómo hice el proceso de mi diseño. ¿Qué es el tapete de silicón? Lo que voy a hacer es trazar la figura con el isomalt de manera que me quede grueso para que no se me vaya a romper. En el mismo tapete pongo a enfriar más isomalt de esta manera para que me sea fácil cortarlo. A lo que me sobró le voy a poner unas gotitas del color y vuelvo a hacer lo mismo. Lo dejas enfriar por unos minutos y ya que lo sientas frío lo puedes tomar con mucho cuidado ya que si se te llega a caer se puede romper fácilmente. El resto de isomalt lo empiezo a tronar para hacerlo cachitos y ya después poderlo pegar a la figura. Le pongo pipping gel al oso y voy pegando cada pedazo de isomalt. Con el matizador dorado y un poco de ron voy pintando toda la orilla. Pongo a enfriar más isomalt para hacer ahora la parte del pastel. Una vez forrado el pastel aquí les dejo el link de cómo forrar el pastel con fondant. Le hago unos cortes en donde quiero que vaya la geoda. En donde hice todos los cortes rezano con un poco de betún. Ahora en cada corte le voy a poner fondant. Ya que enfrío el isomalt lo empiezo a hacer pedazos. En los cortes que le hice al pastel voy clavando cada pedazo de isomalt y la parte más oscura es la que voy a poner al fondo. Con el matizador dorado y un poco de ron hago una mezcla y voy pintando todas las orillas. Ya para terminar va mi nombre. Las letras igual las pinto con el matizador dorado y un poquito de ron. Para poder sostener la figura del oso me ayudo de estos dos palitos de madera. Y el video llegó a su fin. ¿Qué les pareció? ¿Lo sintieron complicado? ¿Muy elaborado? Déjenme aquí sus comentarios para saber qué opinan de mi diseño que a mí en lo personal me fascinó. Recibiré mis 32 con mucho gusto, mucha felicidad. Recuerden suscribirse al canal para seguir viendo videos que voy haciendo. Y denle la campanita para que les estén llegando las notificaciones. Y les dejo las redes sociales donde me pueden seguir y podrán ver los nuevos diseños que voy haciendo. O en Instagram pueden ver historias de los procesos que voy haciendo al momento. Si les gustó el video denle like y ayúdenme a compartir para que más personas lo puedan ver. Yo me despido. Que tengan un lindo día. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.